Comunidad de emprendedores y marqueteros, hoy estamos en un programa más de Ping Pong Night. Hoy tengo el gusto y el agrado de tener como invitado a Luis Enrique Rondona. Vamos a hablar de algo que creo que la gente joven no toma en cuenta, que se llama las ventas. Pero las ventas sin apoyo digital, las ventas como las manejan las transnacionales, aunque les parezca mentira. Entonces, sin más tiempo que pasar, les presento a Luis Enrique Rondona. Hola Luis Enrique. ¿Qué tal Julio? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches amigos de Ping Pong Night, en Sumer del Éxito. Gracias por la invitación Julio, es un gusto estar por acá. Muchas gracias. Bueno, yo quiero contarles que parte de que yo esté acá es responsabilidad de Luis Enrique. Él hizo una chambita ahí de intermediario, muy amablemente, de buena voluntad lo hizo. Y acá estamos todos. Le tenía pendiente una invitación. Y bueno, hemos tenido mucho tiempo hablando de marketing, hablando de redes sociales, del área digitales, inclusive de empresas que solamente manejan su negocio con redes digitales. Y bueno, yo creí que ya era momento de hablar de ventas. Y los próximos programas vamos a hablar de ventas. Yo le llamo venta dura. No sé si alguien lo va a entender, pero le digo venta dura, es la venta real, la que latean, la que caminan bodega por bodega, puerta por puerta. Y bueno, yo hace años trabajé en Warner Lambert, pero para cualquier persona es Chicles Adams. Y un día que conversaba y estaba presente Luis Enrique, yo dije Chicles Adams y él me dijo, ah, Warner Lambert. Entonces ahí me di cuenta que él sabía cosas que ustedes no saben. Y por eso estoy invitado hoy día, para que las comparta. Gracias Julio, gracias por ese prólogo. Muy agradecido también nuevamente por la invitación. Y efectivamente amigos, yo soy un creyente, soy un creyente en que nosotros, los profesionales, los emprendedores, acá en el Perú, tenemos que ser una nueva cultura. Una nueva cultura orientada a la sinergia, a la colaboración. Y no al ninguneo, no pensar en la política del perro lortelano. En ese sentido Julio, efectivamente amigos, cuando yo conocí a Julio, él era un expositor acá en el canal, perdón, acá en Sumate al Éxito, él había compartido algunas inquietudes y yo dije, caramba, o sea, ¿por qué? Yo tenía una pequeña experiencia previa aquí como conductor del programa de entrevistas empresariales. Dije, ¿por qué no, por qué no, digamos, darle un impulso a una persona que no solamente tiene talento, tiene suficiencia profesional, sino que tiene un enfoque que quiere, puesto en marcha, con el que quiere contribuir al desarrollo de los emprendedores, formar una nueva cultura. Entonces, yo estoy muy contento Julio, de que este programa se esté desarrollando, afianzando, y te felicito nuevamente por este esfuerzo. Lo mismo al canal, a la gente de producción, que en realidad somos un equipo, acá todos. Bien, efectivamente, el tema de la venta es fundamental. Totalmente. Es fundamental. Sin ventas no hay oxígeno. Sin oxígeno no hay para pagar las facturas, los recursos humanos, los proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros venimos de ser sobrevivientes de la década del 80 y de los 90. Hoy por hoy, las nuevas generaciones están de repente sintiendo lo que se conoce ahorita como desaceleramiento de la economía. Correcto. Bien. Están sintiendo lo que es, digamos, la baja en los ingresos, en el mercado interno que se está achicando, etcétera, porque han caído los precios de los metales, porque el boom minero ya pasó, etcétera. El macro afecta. Así es, pero nosotros venimos de sobrevivir no solamente coches, bombas y atentados y apagones, sino también hiperinflación. Lo que inventó este ministro de Economía del primer gobierno, Alan García, que era el crecimiento negativo. El inmerso. Era el crecimiento inmerso y que todos los meses nos mostraban como un logro. Era algo terrible. Entonces, en ese contexto era muy difícil competir. Muchas empresas desaparecieron. No sé si recordarás, Julio, que particularmente del 87, 88 hubo un decrecimiento terrible en la cantidad de empresas. Y solamente las más grandes y las que estaban, digamos, con mejor capacidad para absorber los impactos, los estragos de la crisis, son las que pudieron mantenerse en el tiempo. En esa época, justamente, Warner Lambert, justamente, era una de las empresas que era una de las empresas más importantes aquí en Lima, junto con Philip Morris, ¿de acuerdo?, con otras empresas que se dedican al consumo masivo. Tú estabas relacionado con esa parte, ¿no, Julio? Así es, claro. Claro, pero lo interesante de eso, que nosotros tuvimos, o sea, era el sistema, pero adicional al sistema estaba toda esta desgracia, todo este desarrancho económico hecho por el superpresidente. Entonces, adicional a eso, pues, había esos problemas, ¿no?, que ahora no hay. Que por más que ahora hay desaceleración, como bien tú dices, y que probablemente los chicos ni siquiera sepan por qué es y no saben que es por los metales exactamente, como tú lo has dicho. Eso es lo que maneja la macroeconomía. Pero cuando hablemos de ventas ahora para que nos entiendan, hay que hablar como si fuera microeconomía, ¿te das cuenta? Así es, así es. El que patea latas, ¿no? Pero cuando yo hablo de eso, y le pasa a muchos marqueteros, que dicen que el marquetero debe estar libre a la calle, pero el marquetero no es vendedor. Claro, no es vendedor. No es su trabajo. No, no es su trabajo. El marquetero tiene que salir cada 15 días, encontrarse con el vendedor de las zonas, que le cuente qué pasa, si funcionan los afiches que hace, si funcionan los diseños que hace, si le parece adecuado el tratamiento que le dan. Pero el que tiene que pisar la calle es el vendedor. Sí, claro. Y entonces yo siempre ando diciendo, y mucha gente se ve aburrida que yo lo diga, que el marketing no vende. El marketing no es ventas. Y eso es lo que es. Pero yo no estoy anulando las ventas, por decir eso. Al contrario, estoy diciendo, hay un área de marketing y hay un área de ventas. Claro. Y entonces ahora vamos a hablar de esa área de ventas. Claro, claro. Que tú alguna vez te escuché también hablar que tú has tenido muchas gerencias de venta, que es muy importante, ¿no? Sí, claro. Entonces yo les quiero contar a los emprendedores que inclusive los que recién salen y no tienen dinero para invertir en redes sociales y publicidad, o porque tu producto no funciona como a través de redes sociales, ¿no? Bueno, la cuestión es que tú tienes que salir a la calle. Claro. Pero no por salir a la calle significa que vas a salir a patear latas, a ver qué cosas haces. Yo, por ejemplo, y después tú me vas a contar tu experiencia, porque para eso estás invitado hoy día acá. Yo, por ejemplo, en mi tiempo de Warner Lambert, que en castellano es Chicles Adams, y al día de hoy es Cadbury, Chocolata de Cadbury compró la parte de Chicles Adams, que es Hals, todo el mundo come Hals, todo el mundo sabe qué cosa es Hals. Claro. Esa empresa mundial, transnacional, no es peruana, está en el mundo entero, igual que el Procter & Gamble, nos mandaba a la calle a vender duro, con tu mercadería en el carro. Así es. Y la parte más importante de todo, no dábamos crédito. Así es. Tu blog de venta. Claro, correcto. Con tu propieto de carbón que había que cambiar las escuelas. Sí, sí, claro. Pero escúchame, la diferencia de trabajar por una transnacional importa. A nosotros nos ponía un asistente. Claro, claro, claro. Entonces no éramos vendedores, éramos ejecutivos de cuentas. Nos daban una zona. Nos daban una zona organizada. Ya alguien había hecho el levantamiento de las 8.500 bodegas que hay en la zona. En mi caso eran bodegas y bares, y qué sé yo. Entonces, eso es parte del marketing. El marketing es el que hace el levantamiento de la zona, el estudio en el mercado, y se lo pasa en conjunto a ventas. Ya, compadre, este es San Martín de Porres, que fue una zona que me tocó. Esto es todo el mapeo, todo el universo de bodegas, bares, tiendas. Había unos sitios para que jugar, eso fue electrónico, creo que ya no existen. Entonces, y restaurantes. Claro. Entonces, ahora anda. Entonces tú te ibas a tu parte de ventas, y tu jefe, tu supervisor te decía, ok, tú vas a salir, esta es tu ruta, no es que vas a salir a patear latas, a perder tu tiempo. No. Esta es la ruta que vas a hacer, y me tienes que traer 100 visitas. Así es, claro. O sea, no tienes tiempo para ley. O sea, esto es una tras otra, ¿no? Y tienes que vender y cobrar, ¿no? Y al final de cuentas de todo eso, ¿no? En el camino, porque ya te habían hasta tomado el tiempo, de cuánto hacías por bodega, porque ibas con tu supervisor el primer día, y hacías la sonda con tu supervisor, y entonces te decían, más o menos entre las 11 y las 12 vas a estar, por decirte una dirección acá actual, entre la avenida Arequipa y la avenida Angamos. Ponte mosca porque te va a caer tu supervisor. Así es. Y el supervisor salía ciegas. 11, 12, este chico debe estar por acá. Y llegaba, igualito a la bodega. Vino el de Chicle Sanz, no, ya vino, no vino, y te encontraban, y te supervisaban. Y te caía tu marquetero. Pero eso es lo que te caía el marquetero ese día. Chao, tú seguías con tus ventas. ¿No? Esa fue mi experiencia. ¿No? Y hacíamos muchas partes de las 4 P's, ¿no? Estábamos viendo el precio, veíamos la publicidad, preguntábamos si la publicidad les gustaba, si no les gustaba, qué les parecía. Además, en ese tiempo eran un concurso de paredes, porque tú te querías poner tu publicidad y otro te la pegaba encima. O a veces el bodeguero te decía, no, 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 encima de Coca-Cola no me pegues nada, busco en tu esquina. Claro, claro, claro. Y la pared eran dos por dos, ¿y dónde pegó? Claro. Porque tenías que pegarla. Por supuesto. Entonces tu supervisor y el de marquetero te iban a supervisar el afiche pegado, el precio que estuvieras cobrando, ¿no? Este, ya te habían dado la plaza, que es el mercado, y habían promociones. Porque, por ejemplo, ¿no? ¿Tú te acuerdas de Prodeca, Leche y Gloria, todo lo que tenía Gilet? Claro. Yo ahora no lo escucho nunca, y es una cosa que la gente debe hacer, y tú sí, yo estoy seguro que tú no has escuchado. Docena de trece. Así es. Docena de trece o el provecho pasado. Te paso la pelota, te toca a ti. Sí, mira, qué importante e interesante, Julio. Esto es como un retroceso a través de este programa, ¿no? Un retroceso en el tiempo, pero para ser historia. Una historia que yo creo que debemos, digamos, rescatar para incorporarla en nuestra cultura actual de trabajo. Porque, por ejemplo, lo que comentabas, docena de trece, o producto casado, que es la verdad. Casado significa que si yo era el distribuidor y había un producto de alta rotación, todo el mundo quería, por ejemplo, arroz, azúcar, leche, en época de carestía, pero yo como, repito, distribuidor decía, te vendo arroz, pero me tienes que comprar jabón. Correcto. Jabón de ropa. ¿Cómo se llama eso en marketing? Eso se llama cross-selling. Así es, cross-selling. Así es. Entonces, luego teníamos, como dices tú, la famosa docena de trece, ¿no? Yo recuerdo mucho esta época en la que tú comentas que había la guerra de los afiches. Claro. Las distribuidoras, amigos, peleaban por ver cuál, digamos, tenía la supremacía por la colocación de los pósters, ¿no? Lo mismo pasaba en el mundo de las cervezas. ¿Recuerdas? La guerra de las rubias. Sí, claro. Cristal contra Pils. En Cusqueña era pequeñita, todavía no sonaba mucho en el mercado, ¿recuerdas? Era una cerveza, pues, regional, ¿no? Aquí en Lima no había entrado mucho, pero era la guerra de las rubias, ¿no? Entonces, había una dinámica que nosotros ya no conocemos hoy en día, ¿no? Yo quería permitirme hacer dos comentarios, Julio, ¿no? Sí, claro. El primero, en relación con algo muy importante que ha señalado. Sí, pues, la diferencia de trabajar en una empresa transnacional, ¿ya? no es la hora, hombre, es el minuto, hombre, es el paso, hombre, ¿ya? Que tiene el vendedor, ¿ya? Que ser cuantificado dentro de una ruta planificada y una zona. Porque se sabe que la zona, cuando hacemos planificación de desarrollo comercial, yo digo, oye, ok, yo no voy a enfocarme en todo Lima, porque no tengo capacidad para llegar a todo Lima. ¿Dónde es mi zona de influencia? Está el distrito, pero no todo el distrito. Palabra clave, zona de influencia. No todo el distrito. ¿Qué zona del distrito? Por cercanía puede ser esta. Digamos, hago mi delimitación, ¿ya? Y yo hago la cuantificación de cuántos negocios hay con potenciales que sean atendidos, cuántas personas necesito, etc. Y entonces, luego mando a mis soldados. Y aquí hago una analogía, por ejemplo, con el fútbol. Entre marketing y ventas y el fútbol. ¿Ya? Efectivamente, el marquetero no vende. Es el estratega, el que hace, digamos, el barrio de la zona, el peinado de la zona, el que sale, hace el reconocimiento. Y en última instancia, que también juega parte del partido, hace el pase largo para que el vendedor pesque la primera pelota y sea el que remate. El vendedor es el que hace los goles. Así es. Por eso es que coincido contigo plenamente en que hay una simbiosis, debe haber una simbiosis, una complementación entre el marquetero y el vendedor. Ciertamente, a veces hay conflictos, ¿no? En algunas empresas, porque el vendedor dice que la culpa de no vender es de marketing. Y el de marketing dice que la culpa de que no haya vendas es que el vendedor no sabe vender. Y eso pasa en todos lados. Sí. Pero, ¿qué sucede? Que nos estamos olvidando que somos parte del mismo equipo. Correcto. Definitivamente, el vendedor no vende directamente, pero es responsable de la promoción, de la difusión, de preparar el terreno. Lo que tú decías hace un ratito acerca de la investigación del mercado, la identificación de los contactos en zona, etcétera, es fundamental, porque si no, el vendedor no puede salir a rutear. Y eso le toca al marketing. Es claro, eso le toca al departamento de marketing. Por supuesto que, tal vez no va a salir un marquetero pues graduado con maestría, ¿ok? A hacer ese trabajo de maravilla. Mándanos un dedito. Claro, pero hay jerarquías. Hay jerarquías. Hay jerarquías, claro. Sí, claro. Ese marquetero que va a patear lata y va a hacerme la zona con frío, calor, años más tarde, será un gerente de ventas con mucha experiencia. Pero un gerente de marketing con mucha experiencia. Porque conoce el territorio. Así es. Conoce el territorio. Así es, claro. Esa es la calle que necesita un marquetero, pero no hacer la chamba de vendedor. Cada uno con su área. Sí. Mira, yo trabajé, bueno, algunos años, buenos años en una empresa de telecomunicaciones, la más grande, de acá del Perú. ¿Ya? Porque las campañas que se hacían, se hacían desde el escritorio. Y lo que tú has dicho es cierto. El que hace estrategia de marketing tiene que salir a la cancha, tiene que mirar, tiene que palpar, tiene que sentir el mercado. No solamente puede basarse en unos estudios que han hecho otras personas. Así es. Entonces, yo, por ejemplo, te he invitado a un tipo que sabe mucho de ventas. Nos hemos bromeado, inclusive, que yo soy marketing y tres ventas. Deberíamos hacer un curso en marketing y ventas. Claro. Ahí hay plata. Chicos, tomen nota. Pronto, ping pong night, los cursos de ping pong night. Se me acaba ocurriendo ahorita. Suena bien, suena bien. Me apunto, me apunto. Pero, yo siempre hablo, en todas mis entrevistas, siempre recomiendo, y lo pueden buscar, y no estoy mintiendo, yo les digo, lo mismo que hacen las transnacionales, empresas grandes, lo puede hacer el chiquito. Claro, claro. Y hoy día estoy hablando de ventas de transnacionales, exactamente para que los chiquitos copien, como dice él, den su vuelta de injerencia en su zona, busquen sus clientes, lógico, no tienen la plata de la transnacional, entonces el mismo día que hacen su búsqueda de zona, también aprovechan y vengan. Pero ya saben, entonces después se organizan. Es un tiempo, como él dijo, acá el valor es el tiempo, no el dinero. Claro. No puedo salir yo, ah, ya, todo en chorrillos, entonces me voy hacia el lado del malecón. Y de ahí. Claro, y de ahí, no, organizate, haz tu ruta, trabaja, organizate, no salgas a la calle, voy a ver mis clientes, no, hoy día me toca hacer esta ruta, hago esta ruta, calculo, cuántas visitas puede ser. Tengo una idea que una transnacional pide 100 visitas. Sí, sí, claro. Mira, Julio, disculpa que te corte, quiero compartir una experiencia. Uno de mis primeros trabajos, uno de mis primeros trabajos fue cuando hicimos una valorización de activos para un laboratorio que estaba saliendo del Perú por la época del terrorismo. Entonces, ahí iba del Perú y dejaba todos sus activos y, digamos, sus stocks los traspasaba a una distribuidora, ¿ok? Que tenía sus grandes almacenes aquí en Surquidio. Entonces, a mí me tocó hacer el trabajo de valorización de activos hace muchos años, ¿ya? Y después, el gerente regional de este laboratorio, era un señor chileno que venía de visita de cuando en cuando acá a Perú, me contrató para hacer un trabajo de auditoría de la gente comercial. Él me lo dijo de esa manera, pero resulta que el trabajo que yo tenía que hacer era de auditar a los visitadores médicos. ¿Ya? Entonces, imagínate, ¿no? Cuando comencé a hacer el trabajo, claro, cuando comencé a hacer el trabajo de arranque, yo tengo un input, que es el del gerente que me está diciendo, ¿sabes qué? Quiero el control de la producción de esta gente que es comercial, que son vendedores. Claro, tiempo y efectividad. Así es, ¿ya? Y entonces eran visitadores médicos. Entonces, cuando yo comienzo a conversar con la gente de la visita médica, nosotros no somos vendedores. No, pues. Claro, mira el concepto. Nosotros no somos vendedores. Ellos promueven el producto. Exactamente, pero había, a lo que voy es al cómo, por ejemplo, las personas, digamos, a veces pierden un poco la identificación ya de la labor comercial que hay que hacer porque definitivamente tal vez no toman el pedido, pero hacen la venta de los beneficios. Así es. Marqueteros no son, son vendedores. Así es, son vendedores del intangible, del valor del producto, del principio activo, de los beneficios del medicamento, etc. Por supuesto que el vendedor final viene a ser la botica y otro vendedor intermediario viene a ser el médico que prescribe. Así es. La labor del visitado médico es venderle al médico para que el médico prescriba. Esa marca. Esa marca, ese producto. ¿Entiendes? Igual que los bodegueros hay una competencia anormal. Justo eso iba. Si tú vas a las 5, 6 de la tarde y encuentras a 6. Justo eso iba. Porque fíjate, ¿cómo se establecían las métricas de producción? Todos lo tenían estandarizado de Chile. El modelo lo traían de Chile con un software. Y era básicamente hacer un mapeo, una delimitación, calculaba, ya tenían la base de datos de todas nuestras farmacias y boticas en una zona aledaña a un hospital o centro hospitalario o centro de salud. Y decían, hay tanta población, tantos pacientes, tantas boticas, tantas farmacias, se debe vender tanto de tal, tal, tal cosa. Y en función de eso se armaban las cuotas. Y esas cuotas se dividían entre los visitadores médicos. Entonces, fíjate la manera sistematizada. Entonces, ¿qué pasa? Que los amigos estos habían estado un poco acostumbrados al trabajo un poco suelto, sin tener, digamos, la presión de la métrica ahí, detrás de ellos. Y finalmente, pues, a la larga hubieron cambios y todo un rollo. Yo te comento un tema sobre eso. Yo tenía amigos visitadores médicos que ellos tenían ese descontrol de supervisión. Habían los los que trabajaban y los que la pasaban lindo. Había uno que me decía, yo salgo a las 7 de la mañana y estoy en mi primera clínica y visito a mis doctores y ellos me reciben. A las 3 ya me volteé mi negocio. Y otros decían, no, compadre, yo tranquilo, tomo ese vino tranquilo, llegan las 10, ya pasaron clientes, bueno, pacientes, a las 5, 6, compadre, ahí me siento, hermano, para atacar a todos mis médicos. Entonces, no están cumpliendo los horarios que deben de trabajo. Y los resultados son diferentes. Claro, claro, claro. Fuera de eso que también logran la lealtad que promueve el marketing al punto en que muchos doctores ya no te reciben porque no quieren tu marca, ya se amarraron con otra marca. sí, claro. Que además los va a llevar a Cancún a final de año. Por supuesto. A eso, mira, ¿cómo ha evolucionado ese negocio? De esa época era un poco, de esa época, claro, de esa época en que era un poco más relax, ¿cierto? Hoy día es muy competido ese negocio. Así es. Muy, pero muy peleado ese mundo de la visita médica, ¿no? Claro. Entonces, pero inclusive esos visitadores médicos tampoco hacían lo que querían, o sea, hacían lo que querían con su tiempo, pero también le daban sus clínicas, no podían irse a la de otros. Claro, claro, claro. ¿No? Tenían zonas. Así es, entonces también tenían zonas, también trabajaban hasta el día organizadamente. Entonces, como yo les digo a todos, lo mismo que hace la empresa grande lo puede hacer la chiquita. Correcto. Por supuesto, con menos fondos, con menos, con más tiempo inclusive. Entonces, si la tienen, si la transnacional sale con, el vendedor sale con su folder, algunas ahora salen con su computadora y marcan de frente la logística, ¿no? Bajan, bajan. Sí, sí, sí. El almacén, ¿no? Sí, claro. Pero esa gente sale y tiene que hacer 100 visitas y tiene su ruta y sabe que le va a caer el supervisor en tal hora y a veces no les avisan para ver qué están haciendo. Tú tienes que aplicar, tú como emprendedor, que vas camino a hacer una MIP, a transformarte en un empresario, tienes que hacer lo mismo. Copia el modelo de los grandes, es el mismo. ¿Ok? Ellos también se apoyan ahora en lo digital, ellos también se apoyan en la publicidad de toda la vida, los afiches que vas y ves en la bodega, eso es de toda la vida. claro, claro. ¿Ok? Todo eso es parte del marketing. Alguien les trabajó la zona, en tu caso tú eres emprendedor, tienes que trabajarla tú, pero haz tu mapeo, ubica tus sectores, ubica quiénes te compran más y qué te compran cada cliente. Claro. Yo sabía, por ejemplo, yo llevaba más de 10 productos de chicle sanz y yo sabía qué tienda. Mira, acá está la parte interesante. A mí mi profesor que era un capo me decía, está la venta que tienes que hacer tú. Está lo que el cliente te va a pedir porque es mayormente desesperado te lo va a pedir. Y cuando pasan esas dos fases, que pueden ser invertidas, mayormente al revés, él te pedía lo que quería, tú tenías que vender lo que quedaba, y cuando ya acabaste la venta, viene el remate. Lo que no lo has vendido se lo tienes que encajar para ti, entonces es tu chamba. Así es, exactamente. Porque cuando, si él te pide 10 cajas de Hals, tú no has vendido nada hasta ese momento. Así es, claro, claro. Tú tienes que hacer que él te compre 20. Luego viene tu venta, los productos que tú sabes que son los que más salen, los chicle sanz, el dos en uno, los caramelos bionic, según el clima. ¿No? Y después ya, gracias, ¿cuánto es? Tengo que rematar mi venta. Mientras tanto, tu asistente, porque éramos vendedores de lujo, con asistente, el asistente estaba adentro de la bodega que lo dejaban entrar, limpiando los stands de los Hals, los mostradores, y acomodando Hals azul, porque yo llegué hasta agarrar al ice. Claro, en esa época era el rojo, el negro y el ice. Claro, entonces, y él acomodaba en colores para que la gente llame al ojo. ¿Ok? Entonces, ese asistente no era vendedor, ese asistente tenía parte de marketing, de la promoción del producto, donde ubicarlo, pegaba el afiche, limpiaba los anaqueles, entonces, los bodegueros no dejaban entrar. Entonces, había un trabajo conjunto ahí también. Entonces, ¿por qué no hacen eso? Y lo más importante, fuera de que es una marca transnacional y que tú dirás, claro, ¿quién no quiere Hals? ¿Quién no quiere Chicles Adams? Mi producto no es igual. Había garantía del producto. Lo que se te mallogre por el calor, lo que se te caiga, lo que se te rompa, tú guárdalo, yo te lo cambio sin costo. Es una cosa que debemos ver cuando eres un pequeño empresario. Yo sé que te cuesta, yo sé que para ti es un dinero que pierdes, pero es mejor recuperar o cambiar un producto y ganar la lealtad de ese cliente. Efectivamente, efectivamente, Julio. Mira, acá estás dando una clase maestra en realidad que yo siento que le va a hacer de mucha utilidad a los emprendedores. Porque efectivamente, amigos, se trata de hacer benchmarking. Así es. O sea, ver qué hacen nuestros competidores y aquellos que tengan éxito nos dan a nosotros una pauta para nosotros también imitarlos. No hay que temer a imitar. A imitar lo que funciona, a imitar lo que sirve, a imitar lo que es útil, lo que no sirve, obviamente, para que lo vamos a imitar. ¿Ok? Pero, fíjate, Julio, el tema, por ejemplo, de las garantías es capital clave. Así es. Pasa mucho que en nuestro país la garantía de la calidad no es una constante o un valor de todas las empresas, incluso de las más grandes. A veces hay posiciones abusivas de mercado o de dominio de mercado y entonces el tema de la garantía, de la calidad, de lo que se ofrece como producto o servicio se deja un poquito de lado. Pero, enfocándonos en los emprendedores, un emprendedor que haga de la garantía de lo que ofrece una fortaleza ya está automáticamente fidelizando a sus clientes. Y otra cosa en relación con los emprendedores es que tú me estabas comentando toda esta experiencia que yo estaba un poco volando en el tiempo. Y efectivamente cuando una empresa es grande, enorme, hay una serie de instancias, jerarquías, procesos, protocolos, incluso de capacitación. Sí, totalmente. Ok, que ya están puestos ahí para que la gente simplemente vaya, aprenda y salga a la cancha. Obviamente un emprendedor o una pequeña empresa no tiene, digamos, esos estamentos, esos procedimientos, etcétera, pero eso no significa que todo se tenga que hacer de manera empírica, como se dice vulgarmente, al guerrazo. Disculpa el término. Más bien, más bien, es oportunidad, es una oportunidad, mejor dicho, para ser mejor. ¿Por qué? Porque el emprendedor muchas veces trabaja con 4 o 5 personas y directamente el emprendedor, el dueño, puede transmitir ese know-how que tiene acumulado de 20 años y decirle a su gente, mira, esto es así, esto es así, esto es así. Directamente. El patio de la calle. Así es, porque conoce la calle. A veces ya la persona, acá los emprendimientos se dan, los resultados de los emprendimientos personales se dan por generaciones. No es como en otros países donde a los 10 años ya estás viendo todo el beneficio. No, no, no. Acá, lamentablemente, es así, porque somos un país del tercer mundo en el que cuesta una generación hacer un negocio rentable. Y la siguiente generación ya verá cómo lo hace, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el emprendedor tiene 50 años, 60 años, 70 años. Ya no tiene la fuerza para salir a pisar calle. Entonces, contrata gente y la gente, pues, ahorita tiene otra velocidad. Pero, ¿qué es lo que tiene el dueño, el emprendedor? Tiene el know-how. Como dices tú, ha pisado calle. Entonces, tiene toda la capacidad, toda la base, el conocimiento, así sea práctico, ¿ya? que se puede transformar en una correcta cultura de trabajo si es que de manera, digamos, ordenada, planificada, lo transmite a su gente. Y su gente va a ser exitosa, porque acá hay un tema también, que la gente de ventas tiene que ganar. El vendedor que no gana, no... A su casa. O a su casa, porque de pronto no es exitoso, o tiene que salirse de esa empresa e irse a otra empresa. ¿Por qué? Porque de repente es un negocio que no está, digamos, teniendo un esquema de remuneración atractivo para el vendedor. También pasa. Claro. Pasa mucho. Entonces, ¿qué sucede? Estás quemando a toda la gente, mandándola a la calle, y para que venda un montón y para que gane un poco. Cuando la lógica es que el vendedor gane, gane buena cantidad de dinero. Claro. Yo estuve en México viviendo unos años, permite que haga este comentario personal, estuve en México varios años viviendo y yo trabajaba en una empresa que se llamaba química y una empresa grande. Pero yo siempre quería entrar a trabajar a Telmex como vendedor de páginas amarillas. Yo no tenía nada que ver con ventas. ¿Ok? Pero yo quería entrar a trabajar a Telmex porque el vendedor de Telmex sacaba mínimo 35 mil pesos al mes. O sea que eran 3 mil 500 dólares en esa época. ¡Wow! Buena plata. Y tenía un vecino justamente que yo tenía un Chevy chiquito y él tenía pues un carro, un Topaz. Un Mercuritopac grandazo. Entonces... Estaba clara enorme, ¿no? ¿y él en qué trabaja? Yo pensé que él era gerente. Pero ¿cómo son los países? ¿No? Las diferencias en los niveles de, digamos, en las economías, en los niveles de calidad de vida, etcétera. no. Este señor era vendedor de Telmex. De páginas amarillas. De páginas amarillas. Yo le decía oye, yo no me quiero ser vendedor de Telmex porque quería tener un auto como el de él. Conozco el negocio. Claro. Entonces, ¿qué pasa, no? Que cuando el vendedor está en una actividad, se dedica de manera planificada, consistente en cuanto a la correlación que hay entre el esfuerzo que entrega y el resultado que obtiene, o sea, económicamente, se arma un círculo virtuoso. Por ejemplo, los vendedores de acá, de las empresas que comercializan, que importan y comercializan tractores o maquinaria pesada, son unos señores vendedores, ganan miles de dólares en comisiones, pero no venden un tractor todas las semanas. Imposible. No venden ningún cargador frondar todas las semanas. Imposible. Es un trabajo que requiere tiempo, persistencia, consistencia técnica y sobre todo que la empresa misma se preocupe porque también hay un buen paquete de remuneraciones para que ese vendedor siga manteniendo esa línea. Así es. Tú has comentado una cosa hace un rato que es cierto, las compañías grandes, me consta porque yo he trabajado en transnacionales, he trabajado en petroleras, extranjeras, las dos, americana y española, he trabajado en chicle sanz, he hecho campañas para Procter & Gamble en un verano para introducir a Ariel en un verano. Ok. Y bueno, entonces es cierto lo que tú dices, ellos nos capacitan. Claro. Ellos inclusive, me acuerdo que chicle sanz parábamos todo un día y a veces un fin de semana nos llevaban al bosque, lo tomaban todo el bosque y nos entrenaban y también nos hacían hacer cosas lúdicas para no aburrirnos. Así es, así es, claro. Era una convención de chicle sanz, te entrenaban, pero entonces tú dirás, sí, yo soy emprendedor o gasto mi dinero en ventas, en mis productos o gasto en capacitación. Yo te voy a decir una cosa, gasta tu dinero en tus productos, en tu inversión, en lo que tú quieres ganar, pero el día de hoy hay una cosa que no había antes en mis tiempos, ahora hay cursos gratis. Sí, claro. Esta empresa que me oficia a mí, súmate al éxito, tiene curso todos los jueves, ¿ok? Tú tienes derecho a leer si te interesa o no, ven y es gratis, dos horas. Claro. Y así como esta hay varias, pero yo solamente lo hago chérez, súmate al éxito porque me oficia. Claro, claro. ¿Ya? Entonces, busca en las páginas cursos gratis, talleres gratis, muchos talleres a veces son solamente para engancharte, para que tú compres el curso, pero también te vas con tips y con ideas, entonces, es interesante, ¿no? Y alguien, yo le recomendé eso a un, yo lo recomiendo siempre, ¿no? Y me llamó un emprendedor y me dijo, pero esos cursos son de 10 de la mañana a 12 del día, yo no puedo ir. Yo te voy a contar mi experiencia en la Universidad de Piura, una de las mejores universidades del Perú, por más que mi alma más tercera la católica y la considero mejor, no puedo negar que es una universidad interesante, y entonces hicieron un curso para empresas familiares, que en castellano es empresa de emprendedores, ¿ya? Pero le ponen empresas familiares, ¿ok? Tu papá, tu hermano, tú, eso es una empresa emprendedora, es una pyme, ¿no? Entonces, este, y la charla era a las 8 de la mañana hasta las 10, y el curso iba a ser tres veces por semana todos los días de 10 a, de 9 a 1 de la tarde, yo fui para escuchar de qué se trataba, y entonces se suponía que era para empresas familiares, o sea, tú tenías que ser de alguna forma pariente de una empresa o algo así, o un emprendedor, y entonces un par de personas levantaron la mano y dijeron, este, pero ese horario, pues, es imposible, o sea, ¿cómo voy a venir yo si soy empresario, familiar? El profesor, que obviamente era un maestro, un PhD, un doctorado, le dijo, y ex marino además, así que tenía un poco la, el palo ahí, como yo, y como él, que somos descendientes de milicos, entonces le dijo, a ver, un ratito, paren todos, tengo que hacer un par de preguntas, la gente se quedó callada, pues, ¿tú eres el dueño de la empresa familiar o eres el gerente? No, yo soy uno de los dueños, ok, este curso es para los dueños, si alguno de ustedes es gerente, tiene que irse, porque efectivamente el gerente tiene que estar trabajando a esta hora, pero el dueño no, el dueño, porque es a las nueve, porque va a ir de ocho a nueve a su oficina, le va a hacer a su gerente cómo van las cosas, cualquier cosa me llama, voy a estar en clases, y a las nueve, nueve y media empezamos la clase acá en la universidad, hasta la una, tu hora de almuerzo de doce a una, a dos, la estudias, y ahí estás a tu oficina, entonces yo le digo lo mismo a los emprendedores, su mejor momento es en la mañana, y las clases para los emprendedores empiezan a las diez, justamente para que de ocho a diez vean, promuevan, despachen a sus vendedores, vean lo que tienen que hacer o dejan a los hermanos cuidando el negocio y tú vienes a la charla, a tarde aprender todo, si puedes la grabas, tomas nota, y después el sábado lo sientas a todos a escuchar lo que tú has aprendido en esa clase gratis, y tú le traspasas tus conocimientos, lo que entendiste, y si te interesa, puedes de repente por ahí contactar a ese profesor por un par de horas para que le dé clases a todos en un sábado. Claro, claro, claro. Mira Julio, exacto, digamos, las empresas en el Perú, hablamos de empresas familiares, ¿ok? Emprendimientos que se han transformado en negocios, empresas. MIP, PIP. Así es, tienen una mortalidad altísima. Así es. Año a año, la SUNAT hace una estadística de cuántas se han dado de alta y cuántas se han dado de baja. Estamos por el 65% de mortalidad. 70, más o menos 70. 5 más 5 menos. 5 más 5 menos, casi 70%, entre 65 y 70% de mortalidad. Y aquí hay empresas que, digamos, se dan de alta año a año, 65% o más 7, 70%, 7 de cada 10, si quieren, ¿ya? Al año siguiente dejan de existir. Punto número 1. Punto número 2. Digamos, pocas empresas son las que pasan la barrera de la segunda generación. Correcto. Y mucho menor número las que pasan la barrera de la tercera generación. Entonces, ¿qué pasa? Los emprendedores, los dueños, los negocios familiares, no se preocupan por hacer de sus emprendimientos un valor heredable. No lo ven como empresa. No, lo ven como el negocio de hoy día que me da para pagarle la universidad a mis hijos, para comprarme mi casa y mi camioneta y listo. Pero, las empresas más grandes, más importantes del mundo están por la tercera hasta la cuarta generación. Nosotros tenemos serios problemas para, digamos, para pasar esa barrera, ¿no? Entonces, acá lo que se trata es de que el emprendedor en realidad asimile todo el conocimiento que pueda para transmitirlo a los que lo van a seguir y repito, para que esa empresa puede ser que con el papá tiene pues 10 empleados, pero con los que viene que no necesariamente puede ser el hijo, porque tal vez el hijo se va a estudiar medicina, pero puede formar un backup. El que viene que es el segundo al mando por ahora y que en algún momento será el primero, el relevo, haga que la empresa dé el saldo y de 10 empleados pasen a tener 50 y en la tercera generación el que viene después del que llegó segundo tendrá una empresa de 100 o 200 personas porque es como se hacen los negocios que trascienden a través del tiempo. ¿Ok? Entonces, eso estaba pensando mientras que comentabas y ya que estás hablando del tema de educación y cultura dentro del mundo de los emprendimientos, Julio, te voy a mencionar unas siglas que seguramente te van a resultar icónicas de una época, ADB. Claro. ¿Te recuerdas? A mí Warner Lambert nos mandaba de un curso extraño que se llamaba Mercadotecnia. A mí recuerdo que yo trabajaba en una empresa en los 80. Era en los 88, así, antes de que me vaya a mi primer viaje. ¿Habamos quedado por acá? Claro, acá en Miraflores. En Jorge Chávez. En Jorge Chávez. Entonces, esta empresa se llamaba Comercial de Suministros para Informática. Era de la época del boom, digamos, de las computadoras. Así es. Entonces, nosotros veníamos formularios continuos, Stockform, Consola, 9,7 octavos, 14,7 octavos, disquete 5.25, el que vendía pues un data cartridge o una cinta magnética 13M y era un campeón, cintas para impresoras. Una cosa en esa época era fabulosa. Y era bonito porque la tecnología de punta para las empresas que recién estaban incursionando en el uso de lo que se llamaba microcomputadora o computadora personal. Solamente con la forma continua. Así es. Ya tenías una base de datos interesantes. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Y a mí me mandaron a hacer un curso sobre análisis transaccional, psicología para la venta. Imagínate, bueno, ya de vez apareció hace cuantos años, pero ¿cuánta gente se ha formado ahí? Y era la old school. ¿Estamos de acuerdo? Los grandes gerentes de ahora no han estado ahí. Así es. Al día de hoy. Así es. Entonces, mira, armando una línea desde esa época a este momento, hoy por hoy, tú le dices a alguien, oye, ¿quieres trabajar en ventas? y te dicen, no, yo quiero trabajar de administrador, de gerente. Mira, hace poco, no hace poco, a principios de este año salió un estudio de Manpower, que dice, es el estudio sobre la escasez de talento en el Perú. Las empresas, más de 48% tienen problemas para contratar personal idóneo, o sea, ideal, según sus expectativas, sus perfiles, etc. Y las cuatro posiciones principales, ¿cuáles son? Primero, técnicos, o sea, tecnólogos. Segundo, operarios. Tercero, personal de confianza para finanzas, ese tipo de cosas. Y cuarto, vendedores. Claro. Y después viene un montón de puestos, ¿no? Pero esas cuatro posiciones son las más difíciles de conseguir. Y ahora, es que para trabajar en comercial o en ventas, hay que tener un perfil especial, ¿ya? Pero no basta con el perfil. Se necesita una cierta educación, una cierta preparación académica. Como tú decías, fuera de cámaras, ¿no es importante estudiar? Sí, amigos, es sumamente importante estudiar, es sumamente prepararnos, fortalecernos, ampliar nuestra base de conceptos, y si pues no tenemos de repente para ir a la universidad, pues agarremos el internet, porque internet no solamente es un conjunto de servidores, es acceso a más conocimiento. Así es. Entonces, hay de todo, ¿no? Sí, y dicho sea de paso, hay que aprovechar para saludar a los que nos están viendo. Ah, ya, correcto, correcto. Un saludo para Danilo Gómez, que nos estás viendo. Hola Danilo, gracias por seguirnos. ¿No? Está también mi gran amigo Billy Paurinotto, que él también tiene un negocio de ventas de muchos productos y él es un exoficial de Marina. Ah, ok. Así que vean, un tipo que decidió tener una vida militar, después pudo entrar a la parte de comercialización y tener una empresa súper grande que distribuye mucho alimento para... Es que la disciplina es importante. Así es. La disciplina es importante. Así que gracias por darnos, Billy. Está Leo García, que ya se está yendo a sus clases, así que también un saludo para Leo. ¿No? Siempre se está... Es bueno, es un profesional, es parte de la compañía que maneja la información y esta multimedia que están viendo y se sigue preparando. Es un buen ejemplo de lo que estamos hablando. ¿No? Y creo que tiene recién 16, 17 años. ¿No? Mentira, tiene como 25, 28 años. Así es, Billy Paurinotto me recuerda que él no es un ex marino, sino que uno es un marino o un marquetero para toda la vida. Correcto. Eso es cierto, Billy. Así es. Es correcto. Yo sé eso. También sé que hay dos tipos de personas en el mundo. Los marinos y los que quisieron ser marinos. Yo lo sé, Billy. Dale, va, Osulli. Muy bien. ¿Ya? Bueno, entonces, este... Claro, por ejemplo, el caso de Billy, ¿no? Este... Se salió de la marina y decidió emprender en un negocio comercial. No me sé su historia completa. Lo pienso invitar algún día para que me parezca. Pero sí sé que vende alimento balanceado para animales, entre otras cosas. Y entonces, tú me vas a decir a mí qué tiene que ver un marino con una vida disciplina, de marchar, ¿no? de navegar y un día decide y se abre en un negocio comercial. Entonces, emprendedores, qué mejor ejemplo que ese, ¿no? Claro. O sea, cambió de mundo radicalmente porque él no estaba preparado para vender nada, estaba preparado para la guerra y decidió cambiar y le funcionó. Y le da muy bien y tiene una linda familia y la mantiene y vive una vida muy bonita. Yo también miro su carro y creo que es mejor que el mío, así que tengo que hacer algo. Entonces, insisto, hay que copiarle el modelo, hay que hacer benchmarking a las empresas grandes y acomodar porque a ellos les va bien por algo. Pero esos no empezaron de un día a otro como están ahora. Exacto, exacto. A mí me encanta, por ejemplo, las compañías americanas tienen el apellido del dueño. Así es. Ese famoso supermercado, este, ¿cómo se llama el supermercado este? El más famoso de Estados Unidos que tiene la publicidad y que se vende todos los días de San Walton. Ya, ¿no? Walmart, 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 Qué bueno, qué barato, siempre. Así es. Él te asegura un precio de descuento todos los días. Walmart es en realidad San Walmart, un gringo que empezó vendiendo en el sur de Estados Unidos en bodeguitas, que es como decir la parte campestre de Estados Unidos y ahora es el retail más grande del mundo y empezó con cuatro productos o como se llamaba antes que en nuestro tiempo que yo no lo vi pero sí lo escuché el vendedor ambulante el que no era el ambulante de acá. El agente vendedor, el agente vendedor. El agente vendedor. Así es, el agente vendedor. Mi abuelo era agente, era él, bueno, en la selva, disculpa que te haya cortado pero me ha hecho recordar a mi abuelo, el primer rondona que llegó a ver Perú, él era vendedor en la selva, era comerciante ribereño. Tú sabes que en la selva no hay carreteras. Pero cuando llegó él acá él fundó la comercial rondona que era una empresa muy importante hasta parte de los ochentas y sí, los ochentas y noventas en la selva, muy reconocida. Entonces, él tenía su flotita de barcos, de pequepeques y sus pequepeques iban por todas las selvas, eran como camiones y ahí él era un comerciante, repito, ribereño, era un agente vendedor. Lo que acá en la costa era más o menos un agente viajero, ¿no? El agente, perdón, eso era agente viajero, eso era. Sí, agente viajero. En otro tiempo, yo no lo agarré, estaba el agente viajero, agarraba su portafolio, iba viajando por, peinaba, no como nosotros que hemos peinado distritos o barrios, peinaba provincias. Claro, claro. De una tras otra, él iba a Barranca, Aguaral, Barranca, Chancay, qué más hay, Pasamayo, Pacamayo, esa era su chamba, ¿no? Sí, sí, claro. Así empezó San Walton, el dueño del mercado, del retail más grande, del mundo, o el segundo, no sé, ese tipo empezó haciendo un agente viajero. Entonces, pensamos a lo mismo. El tema de hoy día es que yo les quiero transmitir que no se ahoguen solamente en la posibilidad de que si no uso la parte digital, si no anuncio por Facebook, si no hago e-commerce, esa nota de decir, vendo zapatillas y te las entrego en una estación del tren. De Metropolitano. Claro, que a veces funcionan los estafas, los asaltan. Pero me parece lo más informal. Así es, no, no te parece, es informal. Yo no la entrevistaría nunca, no por lo que hace, sino porque yo entrevisto gente que ha sido emprendedora y ya te ha hecho la transformación empresaria. Ese 30% que no va a morir según la Sunat este año. Así es, así es. Entonces, acá, esos negocios que si tú eres mocoso, te recurseas, perfecto, quieres plata para el bolsillo, te colocas tus zapatillitas, todo. Pero, ¿por qué hay mejor que eso? No primero llaman a sus amigos, a sus familiares, salen a vender en el barrio, tocar puertas y de repente te enteras que te dicen ¿y no tienes zapatillas para mujer? ¿estás abriendo un mercado? Claro que sí, claro que sí. No te quedes sentado esperando que Zangún lo haga todo por ti. Permíteme, efectivamente, ese es un error en el que se incurre muchas veces. Yo, como emprendedor, diseño un producto y quiero, digamos, hasta cierto punto morir vendiéndolo y salgo a atacar el mercado y lo ofrezco, pero nadie me lo compra y de pronto en el camino alguien me pidió otra cosa muy diferente, por ello vendo zapatillas y por ello me pidió corbatas, lo siento, no vendo corbatas, pero la oportunidad te está diciendo véndeme. Así es. Entonces, si uno a veces hace un planeamiento y pues por esas cosas de la vida, es decir, el planeamiento no resulta como uno espera porque simplemente el producto no tiene salida, pero alguien te hace un pedido distinto a lo que uno piensa o a lo que uno pensó o planificó, pues igual vale, ya te están haciendo un pedido, tal vez es el hilo, es el hilo de una beta, una beta de oportunidad para desarrollar. Estás haciendo base de datos, estás descubriendo que hay un público que no te va a comprar esa zapatilla pero que te va a comprar corbatas. Técnicamente estamos detectando la demanda. Así es, entonces, ¿qué significa eso? eso es lo que yo hago, yo Juli Yescas, yo no sé vender, yo hago negocios, yo junto al señor Rondona con el señor Codinoto y ellos hacen un negocio entre ellos y yo gano una comisión por eso. Yo descubro que el producto del señor A lo está buscando el señor B. Así es. Entonces yo le digo, ven para acá, él quiere tu producto. Entonces, parte de que ese 70% de emprendedores quiebran y se van de baja es porque se centraron en un solo producto y se centraron a esperar que San Google los ayude, ¿no? Y sí, pues, no hay mercado. Te aseguro que hay 50 más vendiendo lo que tú vendes. Claro. Con éxito. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que es como los libros de marketing pasa con los libros de ventas. Cuando yo en los 80 trabajaba para transnacionales y me alcanzaron algunos libros de ventas eran libros de ventas con orientación del marketing y me contaban como recomiendan ahora como una historia, como un storyteller como un tipo había hecho su base de datos, estaba sin dinero y entonces caminó en Francia, caminó todo su distrito puerta por puerta y entonces hacía un censo. ¿Tiene refrigeradora? En aquel entonces, ¿no? Uno le decían sí, no, sí, cocina, sí, no, sí, no. Y les metió el cuento de que venía después del INE y no sé dónde vendría en francés y que estaba haciendo una encuesta de qué artefactos tenían. Al cabo de que acabó de barrer su distrito, escribí un libro, te vas a quedar frío cuando tiene el nombre, ¿no? Se sentó y dijo de, no sé, mil familias, sí, en mi barrio no tienen refrigeradora. Hay que venderles. Entonces, fui a buscar refrigeradoras, busqué precios, trancé comisiones y regresé a esas casas. Tengo estas refrigeradoras para ti. ¿La quieres o no? Años más tarde, ese señor se apelló a Dupont. Claro. Que tuvo hasta encendedores Dupont. Claro, claro. Los trabajadores, las refrigeradoras, todo. claro. Un tipo sin plata hizo su base de datos, caminó a su distrito, les hizo una encuesta ¿qué te falta? Yo te lo traigo. Entonces, yo ahora leo los libros de ventas, los libros de ventas con marketing y leo unas cosas que se llaman no túnel, sino funnel. Así es. Funnel de ventas. Entonces, agarras aquí, metes por acá, sales por allá, empujas, apretas, amarras, haces el nudo y no te compra nadie. Claro. Yo creo que lo más interesante es contarles la vida de un vendedor. Claro, claro. Pero un vendedor organizado. Claro. Es que, Julio, fíjate, cuando hacemos, por ejemplo, un estudio de mercado, ¿no? ¿Cuál es la manera, digamos, más sólida de presentar una cifra? Apoyándonos en el método probabilístico. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tratamos de no equivocarnos en la predicción, pero a partir de datos duros, de datos sólidos, ya de mayor número, amplifica la posibilidad de no fallar, ¿ok? Si nosotros empezamos con un estudio chiquito y especulativo, al final vamos a tener mayor porcentaje de, digamos, de falla, ¿ok? Entonces, a eso me refiero, ¿ya? A que hay que salir y conocer, conocer, no salir a mirar el mercado, sino conocer, detectar. Repito, como tú me lo has mencionado, tal vez salimos a ofrecer papa, ¿ok? Nadie quiere, suponemos que van a querer, pero de repente nos piden maíz o nos piden uvas o cualquier otra cosa, ¿ok? Ya estamos detectando la demanda, como lo dice este señor Dupont que comentas, ¿no? Yo tengo una amiga alta, bonita, rubia, de ojos celestes, que ha perdido su dinero, pero mantiene su nivel socioeconómico que es alto, todavía guarda su casa en una zona muy bonita de Lima, no puedo decir para que no sepan a qué me refiero, y ella siempre ha hablado de la vida sana, de comer comida macrobiótica, light, slim, y ahora está sin plata. Se fue a la tienda Más, que es el nivel más popular y económico que tiene el grupo Plaza Bea, ¿no? Yo compro ahí por si acaso, y encontró quinoa negra y quinoa blanca, será, no sé cómo se dice, o rubia, creo que se dice, no estoy seguro. Agarró la quina negra y la quina blanca, la compró al sencillo que cuesta todo el más, por eso yo compro más, soy fanático, la agarró, la puso en bolsitas bonitas, le puso un lacito bonito, mandó a hacerle un sticker, ¿no? Puso una marca que inventó ella y comenzó a vender en su barrio y a sus amistades. Tengo quinoa, negra, especial, y como todos los pitucos de su barrio quieren estar en ING con su quinoa y no la encuentran, le comenzaron a comprar a ella y ahora vende productos, ¿cómo se llaman? Naturales. Fabricó su océano azul. Así es, y nadie se dio cuenta que había quebrado porque se quedó en su casa, logró vender, pintó su casa, sigue con su carro, logró mantener su vida y ella solamente le vendió porque ni muerte iba a salir a vender a la calle a su zona de injerencia, a su barrio, a sus amistades por teléfono, tengo esto, tengo el otro, lo ponía en algunas tiendas que le decían sí, pon tú, se ve muy bonito, ¿no? Otra vez, la zona de injerencia, su base de datos. Entonces, lo mismo que hacen los grandazos pueden hacer los chicos. Yo te cuento, por ejemplo, que tengo la información directa de primera mano que macro este macro que vende para bodegas con 30% menos, lo primero que hace detecta una zona, voy a poner un macro en pardo, bueno, nunca va a ser, pero por decirlo, antes de ponerlo, contacto a una empresa porque así fue como dieron conmigo, no me contactaron al final, contactaron a otra empresa para que le haga estudio de mercado y le haga el barrido de cuántas bodegas sabían qué consumían pero con RUC para saber pues si funcionaban o no, qué pagaban, cuánto movían. Una vez que ellos ya tienen su zona de injerencia completa, recién construyen su macro. Lógico. Y cuando están construyendo su macro a una semana de la inauguración los invitan a todos ellos en su base de datos, vengan para que vean lo que tengo para ustedes. Yo te vendo a precio de mercado central, de la parada, aquí te vas con 30% de cuentos para que tú revendas a tu público. Claro. Lo mismo otra vez, si lo hace macro, que es una compañía creo que holandesa enorme, transnacionales, ¿por qué los chiquitos no lo podemos hacer? Claro. Es así de fácil. Claro. Julio, es correcto. Yo quería, si me permites, tocar un tema relacionado, no tanto con la venta en retail, ni con la venta de calle, pero sí muy relacionado con la venta, como decimos, el face to face, el contacto directo a través de telemarketing de salida, que es muy similar al trabajo que se hace de venta tocando puertas. ¿por qué? Porque efectivamente, hoy por hoy se habla mucho de este tema del marketing digital y las redes sociales y hay personas que de repente le ponen mucho peso o digamos creen que esos van a ser los elementos diferenciadores los que van a inclinar la balanza a favor cuando se trate de evaluar el resultado de ventas. Pero a veces las cosas no funcionan solamente con Facebook o con un mailing masivo, etc. hay distintas herramientas hemos hablado acerca por ejemplo del trabajo en campo pero otra herramienta por ejemplo es el telemarketing yo tengo una gratisima experiencia que si me permites quisiera comentarla brevemente por favor que es parte de la venta que es parte de venta que es parte de venta tuvimos una experiencia espectacular Julio y yo quiero aprovechar acá para agradecer y saludar al equipo que trabajó conmigo en la unidad de marketing de la facultad de salud pública de la universidad que está en heredia que fue una experiencia amigos espectacular porque eran gente muy noble eran un grupo primero eran un grupo de ejecutivas de ventas que yo me jalé de telefónica donde también estuve previamente todas eran comisionistas no teníamos presupuesto todos éramos aquí a apostar a ganar a ganar y luego armamos un equipo con alumnos practicantes en la facultad y te soy honesto Julio esa fue venta pura y dura a través de telemarketing esa venta es dura súper dura así es durísima durísima no ves no ven a quien habla pero te voy a contar algo mira nosotros nos peleamos con otras universidades que nos tocaban la puerta y decían ¿cómo hacen ustedes? nosotros tenemos 32, 35 personas de tal universidad de otra de otra nos hemos codeado en expogrados en expo universidad en la cámara de comercio con universidades que te digo ya tenían pues un presupuesto bastante grande ya para hacer marketing y tenían equipos de ventas grandes pero nosotros nosotros no teníamos presupuesto repito yo entré ahí como un consultor externo como un proveedor de un servicio y dije caramba acá hay oportunidad vamos a ganar entonces yo puse mis condiciones ok y ganamos monos de plata así tengo un montón de plata pero la parte interesante es que mi gente también ganó otro montón de plata un pocotón de plata todos ganamos y eso hasta ahora no ha habido un equipo similar en esa universidad y como era nuestro trabajo era repito puro telemarketing de salida yo ya venía a trabajar en las agencias de telefónica durante buenos años entonces estaba con toda esa con toda esa dinámica de haber estado viendo pues la supervisión de agencias en zonas desde Beña hasta Chocica desde Los Olivos hasta Villa El Salvador Villa El Salvador San Juan de Miraflores etcétera y pasé buen tiempo en San Juan de Lurigancho aprovecho también para saludar a toda la gente de Telefónica de San Juan de Lurigancho el distrito más grande de Lima linda gente linda gente en la que trabaja en esa agencia de Telefónica de San Juan de Lurigancho San Juan de Miraflores la gente de las zonas más pujantes ahí si no vendes mueres mueres literalmente entonces ya tenía una buena velocidad una buena dinámica entonces digo voy a trabajar nuevamente como independiente porque yo estaba trabajando como independiente entonces me sale esta oportunidad de negocio de darle este negocio a la universidad y empezamos y me dijeron no tenemos presupuesto pero había una oportunidad y yo la tomé esto le cobré como 5 años y pura venta la venta por teléfono pura venta por teléfono entonces estos chicos estos chicos yo los direccioné yo los formé realmente fueron digo más grandes de lo que yo podía haber esperado muchos ahora ya se han hecho profesionales dentro de la universidad han seguido sus carreras su desarrollo personal por diversos caminos pero fueron gente muy noble que sobre todo tuvo la voluntad de aprender y eso era lo que quería resaltar porque en ventas hay que tener la voluntad la nobleza para dejarse pilotear para saber aprender para poder asimilar el conocimiento que uno trae porque como tú lo decías al inicio de la plática Julio el que viene de capitán o de mayor no va a mandar al soldado pues solamente a morir en la trinchera porque ese no es el negocio el negocio es que todos ganemos así es entonces el que viene de mayor de superior me refiero va a ser un trabajo de direccionamiento pensado planificado y aquí voy a hacer una analogía con lo que tú comentabas hace un rato de tu amigo que ha sido marino y que hoy es empresario ¿por qué un militar puede ser un empresario exitoso? primero por disciplina segundo por visión tercero por liderazgo porque principalmente saben lo que es estrategia saben lo que es táctica y principalmente en el campo en el terreno militar es el objetivo por lograr punto correcto si tú tienes estrategia y táctica estás mezclando marketing con ventas así es entonces y esos son puntales para que haya un trabajo direccionado hacia el logro de resultados así es si ventas no venden marketing no ayuda a que vendan no funciona el negocio así es bueno yo te quiero contar que para fines de agosto tengo una invitada porque quiero hacer muchas invitaciones sobre ventas a una persona que se dedica a vender franquicias por teléfono que es la venta más dura del mundo sí 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 claro y lo logra le he visto sentada trabajando es un espectáculo a escucharla hablar por teléfono ¿no? y bueno ya el tiempo nos ha ganado como siempre ha sido súper interesante yo como siempre le quise a los emprendedores copien los formatos de las empresas grandes todo se puede acomodar el éxito de un emprendedor es que se acomoda acepta su situación y sale adelante esa es la esencia entonces hoy día les he demostrado que el sistema de ventas de una transnacional es totalmente aplicable a una micro pyme alguien nos pisa encima el techo ¿ya? se sienten pasos 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 el número 100 de ventas así es así es entonces este este programa se llama ping pong night tú estuviste cuando se habló del nombre entonces te voy a hacer unas preguntitas sí claro me las respondes con una sola palabra o palabra y media en este caso personal la primera pregunta es súmate al éxito éxito segunda palabra que yo sé que es algo que te importa mucho política una palabra y media mal necesario mal necesario ventas supervivencia marketing oxígeno listo muchas gracias antes de irnos te doy la cámara para que te despidas saludes a tu hijo que es un campeón de natación así es que te veo muy orgulloso y que yo te veo a ti yo también lo siento orgulloso porque este niño sale me da risa tu foto porque la primera foto sale con su primera medalla una hora después sale con siete o sea es espectacular no sé si es un marketing pero te está funcionando porque el chico sale con una de bronce y después sale bronce oro plata bronce al chico le pesa el cuello te felicito por tu hijo así que gracias gracias Julio esta cámara o esta cámara esta acá no bueno amigos Julio nuevamente gracias gracias es un gusto haber estado acá en súmate al éxito ping pong night ok y aprovecho para enviar un saludo nuevamente a la gente que trabajó conmigo en marketing de la Cayetano en la Facultad de Salud Pública a los amigos que trabajaron conmigo en las agencias de telefónica sobre todo en San Juan de Lorigancho y en San Juan de Megaflores gente muy muy linda realmente linda gente a mi hijo que realmente sí pues es un deportista que se está formando y del cual yo estoy muy orgulloso hijo hola te mando un abrazo y un beso y sigue echándole ganas porque las medallas no 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 se no se no se no se proliferan hay que ganar más medallas y eso es un tema de que poco a poco hay que ir ganando más y más porque es parte de la formación como deportista hijo te quiero mucho un abrazo y bueno y principalmente saludar a toda la audiencia del programa Julio ya que yo siento que repito este espacio está marcando diferencias está marcando diferencias porque yo he estado presente por aquí en el set en algunas otras oportunidades cuando han estado tus invitados y siempre me quedo de escuchar porque hay que ser amigos eternos alumnos más que maestros hay que hay que aspirar a ser eternos alumnos yo me jacto de ser un aprendiz eterno todos los días aprendo algo nuevo es correcto y aquí viene gente que tiene mucha experiencia que tiene un conocimiento más que relevante como tú y Julio yo te felicito nuevamente por el programa y por y por ponerlo en vitrina para que toda la gente todos los espectadores del canal y del programa se nutran de esa experiencia muchas gracias gracias Pulito bueno yo me quiero despedir ahora como siempre quiero agradecer a Súmate al Éxito y a su propietario Oscar que son los que me apoyan que creyeron en mí y hasta ahora me siguen apoyando quiero también saludar como siempre a los chicos que manejan el contenido y toda esta multimedia que se llama Dot Brands hoy día le quiero dar un jalón de orejas a Leo que se demoró con la publicidad y llegó tarde y no la pudimos avisar así que no crean que no va a haber programa va a seguir siendo el programa también quiero saludar a la pichanga marquetera de todos los miércoles a la que ya no puedo ir y en especial a mi amigo César Díaz te amonestó conmigo por favor hay que seguir siendo amiguitos no me agarres a patadas en las canchas Julio te robo unos segundos amigos para aprovechar también marketing para mi negocio que es Lideron LideronSac nosotros somos una empresa consultora que tenemos más de 20 años de trayectoria y hacemos algunas cosas interesantes una de ellas es ayudarlos a que los emprendedores mejoren sus trabajos planeamiento reforzamiento en el tema de dirección comercial y ventas hacemos algo que está ahorita muy interesante que es buscamos clientes en el extranjero para todos los interesados me pueden ubicar en el 999-034-212 que es mi whatsapp y a sus órdenes amigos en LideronSac bueno cierro ya ahora si despidiéndome a Súmate al Éxito por auspiciarme al asiste de Morín Margar por soportarme y darme el feedback de cada grabación que hago y a todo el equipo de Dot Brands muchas gracias nos vemos el próximo miércoles hasta la próxima chao gracias gracias